El espacio donde hoy se asiente el organopónico 510 aniversario de Baracoa fue hasta hace muy poco tiempo un terreno baldío similar a los millares de los que pululan en Cuba. Pero manos callosas como las de Alexi y otros cuatro sufructuarios creyeron posible sacarle utilidad. Empezamos de cero, aquí no había cerca, aquí no había nada y cogimos el monte, empezamos a buscar palito, una cotanera por aquí hasta que logramos cercar y de ahí entonces hacer todo lo que había que hacer aquí. Solo el denuedo y la pasión por lo que allí se hace permiten resultados plausibles. Vamos a ocupar cada espacio de terreno aquí, no puede quedar una sola equinita aquí que no tenga una planta que produzca alimento porque es una necesidad. Empezamos para la comunidad, pero hemos tenido resultados, hemos recorrido casi todas las esquinas de la ciudad por cada barrio de la ciudad y hemos vendido lechuga, tomate y ahora estamos incrementando otros vegetales. La instauración de dos casas de cultivos permite el fomento de posturas con algunas bondades para quienes reconocen la urgencia de producir alimentos. Eso fue una donación de Japón que llegó a la empresa Agroforetal y Coco y entonces hablaron conmigo si queríamos instalarla para hacer una casa de postura. Y decidimos instalarla y ya aquí estamos buscando los primeros resultados ya de postura para abatecer porque tenemos la idea de producir toda la postura, la capacidad de postura que tiene la casa para nosotros y para vender. Pero tenemos un programa aquí en la comunidad con el delegado que está buscando cada espacio, cada solar, esa postura se la vamos a regalar, esa nos la vamos a vender la de aquí de la comunidad. Que es un mensaje que estoy dando también a todas las personas que tengan un pedacito, una goma, que quieran plantar un poquito de lechuga o uno de tomate, pueden pasar por aquí. Al decir de Roilmer, solo la dedicación a esta tarea produce la satisfacción que hoy siente el colectivo. Porque estamos creando una obra en una tierra que era estéril, se ve ahí el loro y se le da comida al pueblo y se le ofertan y le regalamos a algún grupo de embarazadas, ancianos, la agricultura es como un niño que tú vas a criar, tiene que estar pendiente del todo, no puede decir el domingo voy a descansar porque ya hay una planta que hay que sembrarla, fumigarla, atenderla y hay que estar ahí, no te puedes vincular de eso porque si no se pierde. Solo es ponerle la voluntad al hombre, ponerle el corazón, porque si se puede, si se puede producir alimento y se puede tener variedad de vegetales. Manos diligentes labran la tierra con entusiasmo y sin pausas en el organopónico 510 aniversario de Baracoa. La única clave para que lo que fuera vergüenza o probiosa de Mabujabo, hoy se levante como jardín productivo para impulsar nuestra economía. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.